Hola soy Santini y bienvenidos a todos al canal. Hoy va a ser nuestro primer tutorial sobre la técnica de asurado. Y antes de empezar quiero comentarles una cosa y es que esta sección o estos tutoriales los vamos a dividir en tres categorías básicos, intermedios y avanzado. En básico veremos lo que son los matices y las tonalidades. En intermedio vamos a manejar lo que son los volúmenes dentro del dibujo y en avanzado lo que es la luz y la sombra. Ahora bien, comencemos. Hoy comenzaremos con la parte básica, que son los tonos. Para estos ejercicios no es necesario un amplio conocimiento del dibujo y solo necesitaremos una pluma, también puedo usarse un lápiz, preferiblemente que siempre tenga bastante punta, unas hojas de papel y otras de papel albanene o también conocido como calca vegetal. Pero exactamente que son los tonos. Imaginemos ahorita el color verde. Debemos saber o comprender que existen varios tipos de este verde, como están viendo en la pantalla. Esto es lo que se le conoce como una tonalidad. Existen los verdes oscuros, verdes claros, verdes turquesa, verdes, etc. Una infinidad de matices del color. ¿Pero para qué tenemos que entender esto? Bueno, cuando se hace asurado solo estamos manejando el color negro sobre un fondo blanco y la intención de esto es crear un matiz de grises utilizando solo esos dos tonos. Este primer ejercicio consiste en tomar una hoja blanca y la dividiremos en diferentes casillas, tres líneas con cinco columnas. Ahora con la pluma o lápiz iremos haciendo líneas paralelas muy pegadas unas con otras, procurando un ángulo de 45 grados en todas hasta llenar la sección. Ahora en la siguiente columna repetiremos este proceso pero se irá haciendo una separación entre las líneas aproximadamente de cinco milímetros una de otra de esta manera. Al terminar repetiremos este proceso con la siguiente columna sumando ahora cinco milímetros más de separación entre cada una. Al final tendríamos algo como esto. ¿Puedes notar la escala de tonalidades? Podemos ver que entre más juntos más oscuro se ve y mientras más separado más claro se ve. Esto es muy importante. Y vamos a pasar a la siguiente línea. Pero primero quiero que comprendamos algo. Cuando una imagen está en colores no solamente existe un color verde o un color fijo con sus tonalidades. Existen varios mezclados entre los objetos. Puede haber un poco de rojo, un poco de verde, un poco de amarillo, etcétera. Cuando pasamos estas imágenes en blanco y negro a pesar de que ya no se dan los colores como tal pueden diferenciarse uno con otro. Estos matices de color gris se pueden replicar también en el asurado. Vamos a ver cómo se hace. Al aplicar el mismo ejercicio que en la línea anterior vamos a añadir ahora unas nuevas líneas paralelas en 45 grados pero esta vez de manera cruzada y el proceso será muy similar al anterior. Cada vez vamos a ir separando más estas líneas paralelas aumentándole unos 5 milímetros aproximadamente. Al final quedará algo como esto. Es una nueva tonalidad de grises que se acaba de hacer, un poco más oscuro. Y este mismo ejercicio lo repetiremos en la próxima línea pero esta vez pondremos líneas verticales u horizontales de igual forma paralelas unas a otras. Al final tu tabla debe quedar de esta forma. Si hacemos una comparación de una tabla parecida pero con colores amarillos, azules y rojos y las convertimos en blanco y negro se parecerá mucho a la tabla que tenemos en este momento. Ahora bien, esta tabla es muy importante porque nos servirá para el próximo ejercicio. Vamos a llevarlo directamente a la práctica. Para esto vamos a necesitar nuestras hojas de albanene o vegetal calca y una pluma, preferiblemente una pluma en este caso. Vamos a buscar alguna imagen en algún libro, fotografía o impresión, pondremos la hoja encima y vamos a calcar o replicar el dibujo. Solo que en este caso vamos a ir separando las zonas con diferentes tonalidades o con diferentes colores. Una vez que esté la imagen lista buscaremos nuestra tabla y buscaremos que tonos son parecidos o que color se está siendo utilizado y lo replicaremos en nuestro dibujo con calca. Llenaremos cada área con el tipo de asurado correspondiente. Recuerden que mientras más oscuro hay que ir juntando más las líneas y mientras más claro hay que irlas separando. En algunos casos cuando está completamente blanco esa área puede quedarse así sin tocar. Al final quedará algo como esto. Se ve muy bien y es su primer ejercicio de asurado. Ahora recuerda, esto es un ejercicio y hay que darle crédito a los creadores de estas imágenes. Pueden notar este pequeño detalle de aquí. Esto permití que se quedara ya que fue un error mío. La pluma tiende a secarse más lento, cosa de la cual no se ve acostumbrado ya que suelo trabajar con estilógrafos. Pero es importante que sepan que con la pluma hay que tener cuidado o hay que esperar a que se seque completamente antes de pasar la mano. Bien, espero que el video les haya gustado mucho. Recuerden mantener la práctica. Este último ejercicio, una vez que ya tengas tu tabla, lo puedes hacer una y otra vez. Con caricaturas, con manga, con ilustraciones de otros dibujantes. La cuestión es practicar y mantenerse consciente de que es una práctica. No atribuirse los dibujos de otros. Ahora, recuerden que vamos a seguir manejando estos tutoriales más adelante en el canal. Pueden darle en el botón de suscribirse, que está aquí abajo, para estarse pendiente de cuando salgan. Y darle a la campanita para que les notifique cada vez que subo un video. Eso es todo por hoy. Nos vemos próximamente. No olvides darle un colgar arriba. Y nos vemos la próxima semana, aquí en su canal. Bye bye. Y dibujen diario, no lo olviden. ¡Suscríbete al canal!